Música Vamos a ver... Que hay aca? Mhhh Hola, hola mi cabriña ¿Cómo estás? Es difícil, qué padre se ve este Vamos a ver cómo nos va ahora Estamos regresando, a ver qué tal nos va Mi cabriña Tú querías, ah No, quería ver qué tal están Mira, pide 100 Desafío Ah, 7 kilómetros Quería ver cómo nos va en Face otra vez A ver cuántos espectadores llegamos Me dejé mucho tiempo Face Los directos Quiero ver a ver qué tal va A ver si vale la pena regresar O ya no, no sé Copa chica Voy a ver cuál es la que está A ver Si eres el ángel Ah, luego lo compro ¿Y la copa chica, la que es ahorita? Mira, imagínate Copa elemental Ah, mira la Ultra La de 2500 Voy a hacer mi equipo 2500 Esta ¿Cuál llevaba? No me acuerdo Swamper No me acuerdo ¿Cuál llevaba acá? Ada Llevaba un Ada Ah, sí, este No, era Era Ajá Y era un fuego Fue mierda Era lo que llevaba Pone pokémones nuevos No, no se había visto Caulucha Caulucha es regional de aquí Caulucha no sale contigo, ¿verdad? Caulucha sale solamente aquí Caulucha es regional de México Ecolucha Caulucha es de México Saulucha solamente es de México Ecolucha 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 Música Ail leave Ecolucha Música 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 Perfecto Se lo vamos a cubrir Se lo cubrimos Y lo cambiamos a juego Ahora vamos a hacer el cambio Que lo mate Perfecto Vamos a hacer el cambio A ver si se traga el anzuelo este perro No lo creo Perfecto Perfecto Pues Humberto Padre José Humberto ¿Cómo estás? ¡Burro! ¡José Humberto! ¿Cómo estás padre? Vamos a ver que tal nos va en la copa chila Estoy tratando de regresar A ver que tal nos va ¿Qué tal nos va en esta? A ver que tal nos va Sí No Pues es que quiero ver Si regreso Vamos a ver que tal nos va A ver si nos va bien Nos va mal Pero bueno Estamos viendo ¿Qué tal? Vamos a probar Más que nada A ver cuánto levantamos En stream Ojalá Sí Ah huevo Fuego Perfecto Ineccion tus colainas Perfecto Ok Perfecto Perfecto Vamos a ver Está jumbido Perfecto Vamos a ver Grondon Wow Ya pensaron las niñas Pero me van a pelar Me la van a pelar con todos esos legendarios Me la vas a pelar papito Están a faltar manos Están a faltar manos Están a faltar manos para pelármelo papi Están a faltar manos Perfecto ¿Dónde? ¿Dónde? Lo voy a descubrir Y voy a hacer algo Que tengo que hacer Ya, ya, la GG GG Pues trabajo en la noche Entra a las 10 de la noche Milagro Furro Ya te voy a ver si regreso Quiero ver cuánta gente levantó Vayan compartiéndonos No sean malos A ver cuánta gente levantó No sé si pueden No sé si ya se Ya se pusieron Las tres estrellas Pero Vamos Furro Ahora buscar el doctor Pepper Si no Pero Pues como era el padre Padre Este Padre Elvis No No transmite Voy a tener que hacerlo yo Ni modos No se me levantó con tu voz No manches Vaporium Qué bonito se ve Vaporium No Vaporium Vamos a ver Perfecto Listo Aumentarle otra Perfecto Va a sacar planta Ah huevo ¿Por qué saco esto? ¿Por qué saco esto? No comprendo ¿Por qué saco esto? Literal Se quiere matar solo Se quiere matar solo A este huevo ¿Qué pedo? No comprendo Ni no comprender Como es que el vino Si el gol No me tiene No se supone Que debe haber transmitido Desde hoy No ayer Debe haber transmitido Y pone al pinche gato Que transmita Pon al gato Pone al gato ¿Quién va a querer ver al gato? Digo al gato Pone al rigby Pone al rigby A su stream Yo digo ¿Para qué quiere ver? Queremos jugar al rigby ¿Para qué queremos ver? ¿Para jugar al rigby? Si el rigby quiere jugar Que haga su página No manches No manches De rato va a jugar el gato De rato va a jugar la Dios Este padre Elvis Con tal de no jugar Pone a jugar al Al rigby Ok Perfecto Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo Switch Sí Me gusta Pokémon de Switch Pero no tengo Nintendo Switch No hay money Para comprar la Nintendo Switch Jejeje Sí Sí O sea Yo 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 Por lo más que quisiera Hiciera una Switch Pero pues no hay money Quisiera tener una De hecho Quiero Porque quiero jugar Mario Maker Quiero aprender a jugar Mario Y Mario Maker Es uno de los juegos Con los cuales Puedo jugar Y puedo estar haciendo niveles Puedo jugar en el trabajo Y ya sabes Pero llevo el trabajo Por eso yo lo pienso Quiero comprarme uno Para jugar allá No va para entretenerme Es un armario O algo No sé Que onda Mi Mi chivo Martín Vamos a ver Si volvemos a levantar Otra vez la página A ver qué tal nos va Hoy no trabajo Hoy descanso Así que Le voy a dar un rato A ver qué pedo A ver qué tal levanta Bueno decimos Ah un escadril No manches Un escadril Un escadril Nada mal Un jaulucha Un jaulucha No sé qué más Porque soy Que tiene que Porque no me conecto No me transmito No me conecto No me conecto Tiene un chingo de tiempo Perfecto Va a cambiar Perfecto Escadril Lo voy a cambiar Avalancha A la madre Vámonos Avalancha Voy a tirar avalancha Me iba a matar Perfecto A la madre Mewtwo Ha sido más choto el vato Ha sido más choto con Mewtwo Perfecto A ver si vas a cubrir esto perra A ver si lo cubres A ver si lo cubres A ver si lo cubres Lo cubrió la zorra Yo estoy jefe Pero Pero bueno Si le digo a ver si necesitamos volver Que si No se Vamos a ver Yo estoy compartiendo Porfa ¿Qué es esta madre? No la había visto No mami No la había visto No la había visto ¿Qué tipo de Poké es? ¿Qué Poké es esta madre? Es tipo siniestro ¿No? Digo que tiene como meses Ya no me conecta a Pokémon GO Al siniestro Ah Que siniestro Esa madre ¿Siniestro qué? Siniestro Si es nuevo Pero pues para mí es nuevo Porque Tiene el tiempo Que no juego Si es el tiempo Ah Perfecto Está bien José Humberto Padre José Humberto Vamos a ver Hidrocañón Está bien Está bien Que lo haya matado Porque Lo voy a matar con el otro Si lo mato Está bien Ok Ok Te lo voy a cubrir Pero A la madre No sé A huevo Perfecto El Meta No es Tf Vean Compartiendo Son pues Diez personas Bueno Ocho Estamos viendo A ver Que tal nos da Ahora Está regresada Al PvP Porque A ver Que tal nos va Pero Bueno Estamos Estamos relativamente Eh Para regresar Estamos bien Mmm Ah Que bonito Para el Podium Perfecto ¿Quiénes están ahí? Comenten Fantasmas Comenten Revivan Como dice Este Como dice Este culo El duende Revivan Agua 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 Me voy a chingar Vaporeon Ahora falta Vamos a ver Magam Perfecto No, 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 no No sé qué intento hacer con la bocajarro sabiendo que soy... ¿Qué intento hacer con la bocajarro? Compré, a ver, a ver... ¿Qué, qué, qué intento hacer? O sea... ¿La bocajarro solo se va a poder hacer? Perfecto El bocajarro bajo defensa, no... Carra dragón El anillo ignio ¡Vámonos, ya, ya! ¡16 personas! Bienvenidas Bienvenidas, bienvenidas Estamos un ratito aquí Vamos a ver qué tal nos va, les comento Yo estoy tratando de regresar los streams La había dejado mucho tiempo por el tema de trabajo Pero ahora estoy en el turno nocturno Eso nos va a dar tiempo para poder volver a transmitir Trataré de hacernos a esta hora más o menos Si es que no me duermo O los sábados o sí Vamos a verlo Gracias Humberto Gracias Humberto Ah, gracias padre Humberto Yo no abro Estamos viendo qué tal nos va La verdad, la neta Que les comentaba Yo dejé hacer este mucho tiempo Más que nada, no por la profena Sino por el tema del trabajo Ya que como yo trabajo en Sams Estoy trabajando de noche ahorita Dentro de 10 de la mañana Ahorita he dormido 2.500 Cualquier tipo de Pokémon En la Liga Ultra Sin límites Puedes llevar legendarios Puedes llevar normales Solamente Pokémon hasta 2.500 No importa la categoría No importa el... El este... No importa el este... El tipo de Pokémon Puedes llevar legendarios Puedes llevar normales Como quieras Pues Christian Te recomiendo que lleves Uno de cada uno Ejemplo Si estás acostumbrado A llevar no sé... Pokés... Normales Así como yo Yo no uso... Yo no uso legendarios No me gusta Siento que son para niñas Yo llevo uno de cada uno Un fuego, un agua Y un... Y un hada O un planta Y lo intercambio Ya sea... El planta por agua Perdón... El... El planta por un... Por un este... Por un hada El fuego siempre lo llevo Si te das cuenta Te sacan mucho tipo lucha No uso legendarios Entonces... Perfecto... Estás como yo... Yo no uso legendarios Te llevan... Te puedes llevar así como yo Te llevas un hada Te llevas un hada Te llevas un planta Y te llevas un agua O te llevas un fuego O te llevas un planta Y te llevas un... Este... Cualquiera Te recomiendo no llevar lucha ¿Por qué? Porque los luchas Si te das cuenta Me ha tocado... Ocho... Ocho de cada diez luchas En la mayoría... Ocho de cada diez luchas En la mayoría lleva tipo lucha El Josey Claferry De hecho... Claferry De los pokets más... Más choteados En... En lo que es en pvp Porque ese hada Es hada Y pega rápido En lo que es el Claferry El Sylvian Que es la evolución de Eevee En hada Pegan bien En hada Lo que es en fuego Charizard De fuego Tentacruz Ah perfecto... Está bien Es tipo planta Es tipo agua veneno Eh... Tentacruz Con... Con... Puedes llevarlo con un Charizard Y lo puedes llevar con un este... ¡Hola Playa con Kach! ¿Cómo estás? Mira puedes llevarlo... Puedes llevar el... El... El planta Con el... Tentacruz Y un fuego Te recomiendo que lleves un fuego ¿Por qué? Porque al momento de que tu lleves el fuego Y te has dado cuenta Muchos te llevan un tipo planta Y... Pues... Lo que puedes hacer es... No lo cambies Al momento si te caen... Ajá bien gracias Sí, Playa con Kach Lo que pasa es que yo estaba en un horario diferente Pero ya estoy fijo en un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana Entonces puedo empezar a transmitir todos los días En la noche... O en la tarde... Ejemplo... Puedo transmitir en la tarde... Puedo transmitir en la mañana... Llego a trabajar... Y ya puedo transmitir... O sea... Ya... Ya me voy a dar tiempo... Voy a arreglar a la PC... Porque no prende... Voy a mandarla a formatear y todo... Y voy a regresar con American Truck Simulator... Con Lator... Con otras... 1, 15, 15... Eh... Es bueno... No te digo que no es malo... Pero... Varialo también a veces... Este... Si vas a llevar un ejemplo... De llevar un Charizard... Si te das cuenta... Llevan mucho fuego... Por eso te recomiendo llevar un agua siempre... Ya sea... Swamper... Tentacruel... Vaporeon... Eh... Cualquier tipo de agua... Que quieras llevar... Llévalo... Porque si te das cuenta... Mira... Me sacaron Charizard... Con que ataques... El... Cuales... Cual quieres... El agua... Mira... Me sacaron un tipo... Fantasma... El agua con... Hidrobomba... Y con... Aguacola... Y... Si quieres llevar... El... No te recomiendo... Tentacruel... Verga... Es que Tentacruel... No se que ataques lleve... Wey... Necesito checar... Que... Que ataques son buenos... Nunca utilizado Tentacruel... Siempre metime Swamper... Hada... Y un... Y un este... Y un Charizard... O... Un... 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 En... De... Talipons... 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 En... La 2009... De... Y un... seen... Pero, Tentacruel... Wey... te quedo mal la neta es que no se que te que lleve pero los que yo llevo es su amper charizard y está la gorda prueba te entra con el bestia pero no 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 sé si tenga para empezar no sé si tengo tentacle para la 2500 tendría que checarlo a ver si llego a tener tentacle porque gusta tanta muy muy peleado a ver vamos a ver si tengo tentacle de este agua el pedo está el pesta es que dos mil quinientos bestia no van a alcanzar los caramelos no lo alcanza los caramelos de 40 caramelos no no van a alcanzar mira bestia no alcanzan y aparte de toque armas otro ataque va a pedir 50 pero no sé qué ataque puede ser mira ventisca es tipo fuego el tipo hielo veis te decía el agua veneno y un ataque nuevo puedes ponerle bestia no sé qué qué ataque tenga onda tóxica puedes ponerla una tóxica y ventisca y con ataque básico de este de esta madre no tiene agua hasta que básico creo escaldar apos con escaldar la verdad la verdad les conozco tendrá que lo que te que lleve hoy ya que normalmente tendrá que poner mira cuya nociva pero escaldar creo que es creo que es este hidro bomba mira esta hidro bomba y escaldar la verdad escaldar creo que es ataque legacy es de creo que creo que no o no ha tenido no ha tenido su común tira y el tentacle desconozco si sea legacy creo que sí no sé a ver la de wey es que en el tratamiento sí 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 es negativo básico 30 con el puya nociva bomba está mira puya nociva bomba ácida y es calvar ahí está es a lo dejaron la mamá va a tener escaldar está la playa con cacho no tuvo su community entonces este normal es el este ron señor ahí está ahí lo dije entonces ese es ataque normal entonces sí ahí está mirar como te lo dejo playa con cacho puya nociva está bueno sus ataques y lo que no no está tan mal puya nociva pues si como te digo nunca ha utilizado tentacle la verdad nunca se ha utilizado tentacle i lo voy a llevar a puro 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 esa madre de garra dragón porque va a sacar otras madres pero yo con fuego doble siniestro pues llévalo con fuego para los para los pero lo llego con un fuego con doble siniestro como lo recomienda frega un cacho este que lo lleve con fuego que lleve con lo mismo yo digo que fuego porque el fuego te va a servir para los poques tipo planta web si lo llevas con doble siniestro está muy pelado que te salga un este su counter que es el cuál es el counter desde el siniestro pero te digo que es bueno que es con un fuego y un siniestro por el tipo planta así no tiene tanto pierde pruébalo prueba en las rondas de fuego y en las rondas con siniestro echar y esa que hay vi y son patas son patas porque es que tengo de mejor ataque es ah ok deja ver es es este es una basura es una basura mira la neta cuál es el rango 1 0 14 15 creo que 0 14 15 el rango 1 hola jose manuel cómo estás creo que el rango 1 0 14 15 pero mira medio evolucionar de la liga ultra es 0 14 2 0 15 15 es 0 15 15 0 14 15 0 14 15 es la ultra y para la la 1500 es 0 15 15 creo que sí síเร horence creo que sí algo así el clafébol igual es una basura mira y lo llevo así nomás este toque x también lo estaba utilizando pero el toque x es muy lento también utilizando silver donde sirve también eso es una basca mira creo que 0 14 15 de fuego ajá pero de fuego es su amper este es igual es 0 15 mira es una basura no tienes mira no 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 necesaria mira te digo algo lo de 0 14 15 15 15 es puro lujo mientras la canción de su cuerpo que estás utilizando da igual si 0 14 15 0 15 15 1 14 15 15 15 si te acoplas con él y le encuentras la forma da igual la neta da igual yo tengo tiempo utilizando sin ser todos uno de la liga ultra la master y en la otra y me ha ido bien y sin legendarios subo de rango 20 yo ha sido yo solamente llego a ahí si él lo dejo no soy es formarme a llegar a a leyenda ni a mí a máster ni a veterano a esa madre para mí si llego bien como si lo visto estoy regresando con esta poquito el buen lobito gamer a ver si tú regresas no te viendo qué tal nos va si como les comentó lo de lo de lo de lo de los rango lo de los rango x te digo porque porque si te das cuenta él el ser 0 14 15 implica solamente puro lujo sé cuál tiene atrás se da igual hasta igual y también simple con cacho muchos muchos extremos de este muchos extremos muchas veces el vamos por leyenda número 20 igual yo mi lobito precioso ya viste en mi perfil mi nuevo por sí y el voto lo visto el de mi perfil no soy extraño lo visto también te extrañas cari también te extrañas cari así te comentaba que y evidentemente que tengas un buen rango de los poques yo me acostumbre a utilizar porque se va a estar agarra un poco y así lo subo yo por polvo esperar me vale madre lo va a farmear a cabo de una persona porque parada en la casa estoy farmeando cada rato si se me acaba el polvo de esterar no pongo a farmear pues tengo nueve millones de polvo de esterar no manches pues que quiero tanto ya tengo mis poques maxeados a lo que yo quiero casi tengo los 10 millones de polvo nueve millones y pico casi los 10 pero no no los polvo para mí me da igual hay una ambulancia a quítate yovani we ok está bien aquí es esto ¿Qué es esto? No lo había visto ¡Jabulucha! Hay Poké Parada, no hay más Ay, a la madre No hay nada más Sí, les digo ya ¿Qué es esta madre? Ya salen todos Mira, no lo había visto Tiene tiempo que no Poké, la neta Tiene tiempo que no ¿Qué te sientes? ¿Y qué es esto? ¡Oh, jaulucha! ¿Quieres? Te lo consigo al rato Y te lo intercambio Ah, que es regional Jaulucha es regional No hombre, aquí sabe Que van a salir un chingo De esos Sale Articuno Oscuro Es que este es que regional Mexicano Es como Cuando salieron No van a salir Los Estos Estos Piches Porque es de Los Ni 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 Lego WTF Ni Estaría Bueno Si Si Quieres Prenda Cuando acabe Si es que no me endorbo Mañana Pongo el pecesal Y Le pongo Capturado Que vea Puñeta Pongo el pecesal Y me lo pongo Capturado Sí Ocupan, ocupan Ocupan cuáles Entro Ah, pues lo que puedo hacer Es que como Para atrás de amigos, sí, sí, sí Ah, pero necesito que Verga, el pedo es Es que va a ser registro nuevo Creo que tenga Mega Evolución Los que tienen Mega, creo que ya van a ser muchos Ya la mayoría tienen Va a tener Mega Evolución Mega Lucario y todo eso Ah Bomba Lodo Me hacen cosquillas tu Bomba Lodo Voy a cubrirlo para Para ver que sigue de Poke Se puede cambiar o no he dicho ningún Ah, ok Perfecto Sí, ya estoy regresando Mega Lucario Todavía no sale Mega Lucario No sale todavía Ah, ya ves que Tengo meses que no Como jugaba a Pokémon Y pues a raíz de que el viejo Huango del vicioso No quita la gente Voy a tener que transmitirlo Lo quita la gente Voy a tener que transmitirlo Ya también hay que hacer Sí Vamos a ver si La favor La favor La gorda Esa neta Esa neta ¿Cómo te diré De las De las Pero poques Aura Su puta madre ¿Qué pedo con eso? No me has visto Que tuviera Aura No me has visto Que tuviera Aura Esa madre Ah La madre No me has visto Que tuviera Aura No me has visto No me has visto Los ataques No me has visto Luego tiene mucho tiempo Que deje El cuerpo Muchos poques Cambiaron Ataques Aprenderon Nuevos Los ataques Deje Vale Madre Pájaro Asado A perro Pensé que me iba a cubrir Esa Lo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale madre! F ¡Vale madre! ¡Mi pedo! ¡La vida es un riesgo! La vida es un riesgo ¡Mi pedo! ¡Mi pedo! ¡Mi pedo! vamos a intentarlo vamos a dejar esta batallita y vamos a ver que está a huevo, cubrió a huevo pinche marrano a ver, ándale perro se la comió con todo y palomitas pero ya necesitaría dos, sí wey le la comió con todo y patatas como dijeron los españoles se la comió con patatas se la comió con patatas uno para la liga 1500 fíjate que la 1500 para 1500 yo llevo casi el mismo team solamente cambiando charizard por una por camphor en forma fuego es el único poke que cambio camphor en vez de charizard y este y su amper lo llevo igual para la 1500 para la master la grande llevo ehhh ehhh antes te enseño para 1500 antes te enseño para 1500 antes te enseño para 1500 para 1500 llevo swamper ahhh 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 eight ahhh 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 club y y cálculo a estas tres samper willy to fit campo a las tres se llevo ese es el team que llevo de base para la 1500 de ahí para la la master la masa más se llevo yo tengo que poner etiquetas no yo lo tengo en automático 1500 ah no pues yo ya me lo sé de memoria ya me lo sé de memoria sea yo nada más es ya me sé los tres poques y ya hay ándale pero le puedes poner etiquetas tiene razón si pone etiquetas y no se te complica tú sí tú no no te digo si se te complica grabar los poques pone para que no tengas pedo pero está bien no sea para la arte del niño con un poco de la master la grande y eso gastar los tres pocos los tres dos escudos del perro del raseo de este yo para agruparse a ver cuál está bien está bien está bien está bien si está bien con eso aquí pones pones el nombre la master es hay cual llevo mam en mamón wine e metagross y mamón wine metagross y este y el apete sello aro tengo y carnes está mal pero si llevo tres que no son legendarios estos tres no son legendarios nunca 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 triste legendario no me gusta Siento que es para puñecas Nunca me ha gustado Reshiram Bestia, que yo no soy de legendarios, bro Reshiram es legendario o no es normal Creo que es legendario Ah, pero Yo le llevo una tóxica a este puñetas Yo le llevo una tóxica a este puñetas De De Swamper Dile De la cagada es que me pide mucho polvo El detalle es que mira, hasta mi equipo de la master Se me enseñe de putiza Ahí está Metagron, vamos wey y ya era dos A huevo Se me olvidaba que él llevó un puto agua Llevaba un pinche agua pero el agua se me olvidaba Cuál era wey El pedo de disculpas cuál era el agua Y se me olvidaba que era un pinche y ya era dos Y ahora Hola, hola, Neira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, guapetón? Luis Neira Otro streamer, guapetón De Perú Mucha mano, llegaste a, llegaste a, a leyenda Que bien, que bien Neta, que chido, que chido Yo voy a ver qué tal me va Reinici, gracias por ignorarme Manuel G22 Gaming, perdón, bebé, perdón Estoy leyendo los comentarios ¿Qué cosa me va también? Sorry, bebé Sorry Se va y fue Estoy viendo qué tal está Quiero regresar otra vez a los streams A ver qué tal me va A ver qué tal me va Le quiero dar aquí Y le quiero dar en TikTok Porque en TikTok no tengo pedos con copyright Y en TikTok tengo dos mil 500 seguidores A ver qué tal me va el TikTok Por los que tiene TikTok Totsaurus Verga Pero El pedo es ¿Qué tal que le llevo? No lo conozco ¿En verdad que te fuiste es por tu tóxica? Nah El trabajo, mi rey Su mano me dejaba Perra Quería sacar un pinche legendario Ay papito Me la vas a aplicar Pero a mí no Mi rey A mí no me la vas a aplicar Toma tu legendario Pa' la casa, mi rey Ay papito Te voy a querer sacar un legendario Counter Intenta la morada En Twitch o en Kik Pero en Twitch El pedo de Twitch es que El pedo de Twitch es Tengo que tener premium de The Omen Arcade Para poder jugar Para poder transmitir en las dos Aquí y en Twitch Pero No sé wey En Kik ¿Qué tal estará Kik? Fíjate que quiero intentar Todo el mundo dice de Kik Kik es como cuando Cuando estuvo Lo de la fiebre Del otro De la otra Plataforma ¿Cómo se llamaba? Ay como se llamaba Que ya no funcionó Que ya ya no existe Era este Una verde ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Esta pinche plataforma? Tri Ay no sé Es una madre Todo el mundo está transmitiendo En Kik No sé Voy a intentarlo mañana O pasado A ver ¿Qué pedo? Pero Que quiero transmitir En Kik Sería Conmobile Algo que Pues Ah Esa madre Trovo Ándale Trovo Ya no existe ¿Verdad? Ya no existe ¿Verdad? Trovo que ya Se lo que fue A la Yona Trovo 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 Funcionó mucho tiempo Yo tenía mi cuenta Iba a transmitir Pero igual Si fue la Yona Al robo ¿No? Si No está querida Ah si Tuve que gritar Perdón Manuel Si Sorry Sorry Que estoy apenas viendo Los comentarios Ay sorry Bebé Trovo 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 Sorry Que estoy viendo Apenas los comentarios Dios Anda madre Dicho Manuel Eres un amor Ay Dios mío Llegan a Manuel El que está ahorita Está conmigo en el stream Uno de mis tantos seguidores Que también transmite Porque Te voy a ignorar Cuando me vayas a ver Ay papito Ay papito Te vas a ignorar Ay si tú Andale Es tu marido Bebé A mí no me ignoras Ignora tu ex Pero a tu marido Lucario No lo vas a ignorar Papi Tu marido Lucario Lo tienes que Traer como rey No tienes que Ignorarlo Si no Ya sabes Que no te doy Pa cenar Mi rey Y te gusta A ti La longaniza Es lo que me contaron No te creas Ay Dios mío Por ahí me contaron Ay Ese es Michael Ah Si es cierto Pero no sé Como los dos Empiezan con M Yo pensé Que también a ti Que te gustara La longaniza Como Michael No Michael Es una golosa Michael Es una golosa No a ese güey No le gusta Le encanta Dice A él no le gusta A él le encanta Que no Ah Bueno Es que los dos Mira Manuel Michael Pucha Ah chaval Los dos Empiezan con M Y con Manuel Michael Go Ay 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 Ya me voy a ver No Mira ¿Ves? Vas a ver a tu mayate Vas a ver a tu picha mayate Ahí va Ya va Ya vas a ver a tu mayate Michael Go Pero si no está transmitiendo Ese güey O si Ah no Si Si está transmitiendo Ya lo vi Es una perra Una perra muy sucia Desgraciado Desgraciado Rayquaza Su pinche suerte Retíramelo papi A ver A ver que tira Enfado Ay No me sirve Para erroar Otra vez Este güey A la verga Vamos a ver Vamos a ver Que tira Vamos a aventar los ataques Uno Luego viene el otro Uno Perfecto El otro No ve a Michael Tinha manuel Neta Ay ¿Qué te puedo decir Mi rey? Vamos ¿Ese salió? Se salió No manches No aguantó No aguantó No aguantó El estilo Neutrón Y se fue Y se marchó Y a su barca Le llamé Libertad No aguantó No aguantó El estilo Neutrón Este güey A la mierda Vamos a ver Ultra Vamos a seguir Vamos a terminar Esta ronda Y a lo mejor En la noche Perdemos un rato más No nos fue No nos fue tan mal Registamos con nosotros Charizard, estamos bien Perfecto, play con catch Ya voy a regresar seguido Barra dragón Perfecto Ok, banda, ok, ok, ok Vamos a cubrirlo Solo para aventar el ataque al segundo contrincante No sé si vaya a ser factible Que sirve, perfecto Le aventamos el ataque y luego le aventamos el terremoto y lo cambiamos Me va a matar obviamente Perfecto Casi le aviento el terremoto Ok, se lo voy a cubrir Y... Sorry por el ruido Y... Beso drenaje Ok Vamos a ver cuál es el último Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Agua... Counter... Ya faltaban nada más los counters... Ok... Está bien... Ay... Un Gliglar... Un Gliglar... Un Gliglar... Para la noche estos... Voy a ver... No creo que no puede ser los juegos Bueno... No todas se ganan... A lo mejor regresa al rato... Agua lucha... Si... Ahorita voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a terminar el stream... Voy a cargar el teléfono... Voy a instalar... Pg Shark... Y voy a ir a buscar los jauluchas de por acá... A ver si me sale algo bueno... Y esta creo que playa... Creo que en esta te tengo, ¿no? Eh... Creo que en esta te tengo, ¿no? ¿Cómo se playa con Cash, no? ¿No? ¿Cómo? ¿Te cambiaste el nombre? ¿Te cambiaste el nombre? ¿O no te tengo en esta? Creo que te tengo en la otra... En la cuenta de donde estoy, este... ¿En esta te tengo? Playa... ¿Dónde me tiene este envío? Ah, va, va, va... Mira, te lo... Te lo paso... Te paso el código... Para subir amistad... Añadir amigos... En esta no, ¿verdad? A ver esta... Va, que va... Va, que va... Ok... Perfecto, voy a... Vale, perfecto, agregame... Voy a... Voy a este... Finalizar stream... Y... Bueno, pues no es nada... Sí, 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 está bien... Perfecto, ya... Perfecto, ya... Voy a detener... Voy a... Venir al rato... Pues necesito hacer streams... Para poder, este... Volver a regresar a las estrellas... A ver... Si me las dan... Pero bueno... Te agrego... Cargo teléfono... Prendo PCShark... Busco Habluchas... Y... Te aviso... Y... Y... Y...